Dionisio Dionisio andaba sediento con ganas de una cerveza Se dirigió a una cantina que todavía estaba abierta Me dio la mano al bolsillo y acarició su cartera Para ser nuevo en el pueblo su suerte no era tan mala No le cabía en el pecho haber tenido en su cama A una mujer muy bonita que conoció a su llegada Nicho pidió al cantinero para Jai una cerveza Le dijo que tal amigo venga a sentarse a mi mesa Vamos a echarnos un trago a la salud de Teresa El cantinero le dijo se ve que viene contento Ahora que cierro temprano vamos a tomar en serio Cuénteme pues de Teresa mientras la vamos partiendo Se repartieron las cartas y comenzó la jugada Se hicieron buenos amigos mientras la noche avanzaba Nicho ya un poco tomado comenzó a hablar de la dama Es la más chula del pueblo la conocí allá en la plaza Me enamoré de su cuerpo y anoche adornó mi cama Viví allá por la guerrero y es dueña de una farmacia El cantinero asombrado no quiso oír otra cosa Ya no había duda que Nicho se refería a su esposa Se levantó y al momento amartilló su pistola Sonaron cuatro balazos Lo tomaron por sorpresa Nicho quiso dar un paso y cayó sobre la mesa No supo que lo mataron por andar de lengua suelta No supo que lo mataron por estar